Dos grandes noticias de los juegos principales que nos indican el futuro de ciertos shinies en Pokémon GO Hoy fue la presentación del Nintendo Direct Esto lo que nos trajo fue una serie de anuncios de Nintendo Switch en general y varias cosas Pero hay que decir que empezaron directamente la presentación Pokémon Nos mostraron un poco del DLC Nos mostraron un poco de un nuevo juego Que ya vamos a... es una continuación a una franquicia Que estoy seguro que tendrán idea de que estoy hablando Y las dos cosas que nos anunciaron en este evento... En esta presentación tienen implicaciones con GO Así que lo voy a estar viendo más desde ese ángulo Pero sí que voy a hablar de lo que en sí anunciaron y demás En términos de los juegos principales y spin-offs también Así que vamos a ir para las dos cosas Primero nos mostraron este trailer que están viendo aquí Tengo que decirlo, lo voy a ir adelantando porque sinceramente no hay demasiado que ver en este trailer Es más un teaser de... ¡Hey! Recuerden, viene el DLC Así que pues nada que decir ahí Lo que sí nos muestran, número uno Nos muestran el primer teaser de lo que sería el DLC parte 1 Que es esta isla Además que tiene esta forma malvada de la montaña Ok, nada que decir, curioso, curioso Algunos de los Pokémon que van a estar regresando dentro de eso No hay ningún Pokémon nuevo que haya sido mostrado dentro de esto Que yo me haya dado cuenta por lo menos Estoy seguro que luego alguien va a detener el frame No sé dónde y tal Pero en fin, uno va a esta isla Y en esta isla va a estar sucediendo este festival La cosa con este festival Por cierto, esta tipa... Esperen, ¿dónde está? Es de aquí Se llama Corrin Pero díganme si esta tipa tiene que tener un Zoroark Si esta tipa no tiene un Zoroark Voy a estar muy decepcionado Ok, continuamos Habiendo dicho eso Obviamente el rollo de esto es que el festival se lleva a cabo Así que hay que ver cuál sea el rollo o el misterio alrededor del festival O la cosa que suceda alrededor del festival Y sobra decir que el centro de esta... El DLC, y esto ya se sabía Son los tres Pokémon Ogros basados en memes Están basados en memes los tres, por cierto Para quien no lo sepa Que son estos tres Son graciosos, son extraños, yo lo sé Y luego tenemos el legendario este adicional Que también nos muestran Que es como Skull Kid de Majora's Mask No hay mucho que decir ahí Simplemente es un poco lo que es Y ya saben, no hay mucho que agregar dentro de esto Algunos de los bugs que regresan Y un teaser de cómo se va a ver Ok, bonito Siguiente lugar Es el segundo DLC El disco índigo Que tengo que decir Me ha sorprendido en términos de cómo es estructuralmente Tal vez el primero es más interesante en historia El segundo es más interesante en mecánicas Con diferencia, se los digo Así que lo vamos a adelantar Vean esto, vean esto Quiero devolverlo un poquito Entra Esto es como una megasona Safari En los juegos viejos Tiene ese feeling para mí Porque uno llega y es este domo gigante Lleno de biomas Vean esto Además que curiosamente los biomas están divididos Por estas estructuras cristalinas Que vean que también van toda la línea Y además hay cristales alrededor de todo el sitio Así que Interesante Muy interesante No me sorprendería si en el centro hay un portal Hacia la zona cero O un agujero directo hacia la zona cero Pero en fin Algunos de los bugs que regresan Nos los muestran aquí Aquí tú la lola Hay un montón Hay que decirlo Esto es lo que se dedican a mostrar en este trailer Porque se ve que este sitio es Capturar, capturar, capturar Farmear, capturar, farmear Eso me gusta mucho Eso me sabe muy cool Para hacer shiny hunts y demás Flygon Al creamy Más pokés que regresan Y ya después al final Nos muestran otra vez Este Un vistazo a Terapagos Que es el legendario Que encabeza esta historia Que sobra decir Él tiene toda una unión A los Teracristalización A los cristales Etcétera Así que bueno Sobra decir Que esto se ve interesante Es bastante cool Pero no hay mucho más que agregar Ya que no hay mayor cosa Ahora Ustedes dirán Bueno y que tiene que ver con Pokémon Nada Con Pokémon GO Nada de esto Oh amigo Si nos vamos más adelante Hay un anuncio muy importante Y es que hoy mismo Shiny Gimigool va a ser liberado Nunca se había podido conseguir Gimigool Shiny Hasta el día de hoy Así que hoy empieza el reto De conseguir a Shiny Gimigool Y va a estar disponible Desde la tarde del día de hoy Hasta el 2 de julio Ahora ustedes dirán Bueno eso incluye GO No Pero esta es la cosa La unión grande que tiene GO Con Gimigool Hace pensar que esto puede ser también Una cosa inminente Para Pokémon GO En tal vez de pronto El próximo mes Ya que tenemos eventos Que están por venir Hasta entonces Así que tal vez Podría ser la situación Así que es algo muy importante De remarcar Ya que el Gimigool Forma cofre Al fin va a ser liberado Shiny Y por ende Golden Go También se va a poder conseguir Shiny por primera vez No es que sean los Shiny Más increíbles del mundo Gimigool es más bonito Gimigool es blanquito Shiny Pero si Esto va a ser en incursiones En Pokémon Escarlata y Púrpura Que se va a poder conseguir En la tarde del día de hoy Se activarán Estas 3 incursiones Hasta el 2 de julio Hay bastante más tiempo Que lo que suelen dar Así que eso es bastante bueno Pero si Gimigool Forma cofre Va a ser liberado Shiny Así que ya veremos Cuando tendremos otro evento De rollo home Rollo Gimigool No voy a decir nada Pero No voy a decir nada Siguiente cosa El detective regresa Hay que decir que Desde 2018 Creo o algo así Por el estilo Fue detective Pikachu Tanto el juego Como la película La película fue un poquito Después del juego Pero este Esto me hace tan feliz Espera que tengo el volumen puesto Que no me quiero quedar sordo Esto No lo voy a mostrar mucho Este trailer Porque no viene al caso Vamos a buscar un frame De detective Pikachu Básicamente para quien no sepa Esto es una historia Basada en detective Pikachu ¿Quién diría? En el que si Pikachu habla Y resuelve misterios Y uno diría Que tiene sentido jugar Este Creanme Es muy gracioso Tiene misterios No es súper difícil Nada por el estilo Pero el primer juego De la entrega De detective Pikachu Buenísimo 10 de 10 Muy feliz Porque existiese Y eso le dio cabida A la película De detective Pikachu Por lo que no me extrañaría Que el rumor De que la segunda película Está planeándose Tenga que ver un poco Con la salida De este juego ¿Saben? Así que ¿Cuál es el punto Le quiero llegar con esto? Detective Pikachu Es el Shiny más legendario De Pokémon Go Sin contar los legendarios Literalmente Pero lo digo porque Detective Pikachu Se liberó Shiny Sin querer queriendo Es más sin querer Del todo Ni siquiera queriendo Sin querer Y se pudo conseguir Y se pudo conseguir En Pokémon Go Por muy pocas personas Un puñado de gente Literalmente No sé si más de 10 personas Tengan ese Shiny Porque tenían que haber Una serie de circunstancias Que se presentasen Para que sucediese Básicamente la gente Tenía que conseguir Su premio Detective Pikachu Que le spawneara El detective Pikachu Y ver el spawn Hasta después de que Se acabase el evento Y de esa manera Dejaba de tener El lock de Shiny Dígase la prohibición de Shiny Y hay gente que lo consiguió Shiny De esa manera Tomen en cuenta Que nadie sabía Que eso iba a ser así Porque esas eran las épocas En las que los eventos Terminaban globalmente No terminaban escalonados Por zonas horarias Entonces a todos En el mundo por igual Tuvieron el mismo chance Al mismo tiempo A la misma hora Y ahí es cuando nació El Shiny más difícil De tener de Pokémon Go Detective Pikachu Así que esto implica Que si vuelve el juego Y tenemos algún tipo de evento Con el juego Parte 2 O lo que se llama El retorno Detective Pikachu Posiblemente Este Pokémon se ha liberado Y es muy posible Que el Shiny Se ha liberado al fin Y eso Pues bueno Desbloquearía A un Shiny Súper emblemático De Pokémon Go Desde hace muchísimos años Así que bueno Por ahora es todo Lo que tengo que decir Pero bueno Dos Shinies Interesantes Apareciendo Potencialmente De maneras diferentes Pero sí ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen que llegue Mi Gimmigool Shiny a Pokémon Go? ¿Qué tan pronto cree que sea? Yo sinceramente No me extrañaría Si en Julio tenemos algo No se los voy a negar No me extrañaría Obviamente limitado Y todos esos rollos Y demás Pero bueno No sé Ahí lo dejo Es todo por ahora ¿Qué les ha parecido? Ponganlo en los comentarios Si les gustó Recuerden su like Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Adiós Maybe that's why I question burn I got news for you Ok, se quedaron hasta el final Vídeo bonus Tommy Si Chau Chau Chau